Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Día de lluvia. No te gustan los días con lluvia, debido a que para regresar a tu casa, tienes que tomar un viaje en motocicleta. Sin embargo, te divierte demasiado andar en motocicleta, ya que de esta manera evitas el tráfico de la ciudad, llegas más rápido a cualquier lugar, y ahorras bastante en combustible. Sales de tu oficina, te diriges al estacionamiento, y procedes a tomar tu motocicleta. Después de haber recorrido una gran parte de tu camino, te has dado cuenta de que aquella lluvia de hace unos momentos, pareciera no haber afectado una gran parte de tu camino. Llegas a un túnel. Este cuenta con algunos charcos más adelante, sin embargo una vez que pases estos charcos, llegarás a tu casa. 30 de marzo 2023, Ciudad de México, incidente, motociclista graba sus últimos momentos, y termina siendo el al caer en un charco con corriente eléctrica. Enviado por Osmar Alvarado Eres un niño. Te gusta mucho la música. En especial un nuevo género el cual, ha estado volviéndose muy popular últimamente, ya que este género de música, habla acerca de aventuras de grandes hombres, así como viajes a países extranjeros, a través de la frontera. El día de hoy tus papás te han sorprendido escuchando esta música, la cual al estar a un volumen exagerado, ha logrado llegar a los oídos de tus papás, haciendo que estos se enfurezcan. Debido a que han escuchado parte de la letra de esta música. Tienes prohibido volver a escuchar esta música, ya que no es adecuada para ti, es bastante violenta además de vulgar. Pero papá, prohibido he dicho. No puede ser. Mis papás me odian. ¿Por qué me prohíben escuchar la música que a mí me gusta? ¿Será acaso que mis papás me odian? O quizá, solo quizá, mis papás lo hacen porque me quieren y me aprecian, y quieren que no me involucren esos ambientes, los cuales las canciones que escucho describen. No. Yo creo que me odian. 31 de mayo 2023. Coahuila, México. Incidente. Por prohibirle escuchar a Peso Pluma, niños es... como represalia ante sus papás. Enviado por Natshagny. Eres un adolescente. Te gusta mucho salir de fiesta, así como pasar las noches con tus amigos, los cuales siempre suelen acompañarte, a los mejores lugares de la ciudad. El día de hoy saldrás a una fiesta, la cual es bastante importante. Ya que uno de tus amigos, te ha invitado por una llamada, comentándote que la fiesta de hoy será muy especial, puesto que llevará una sorpresa la cual no puedes perderte. Llegas a la fiesta, y comienzas a pasarla bien. A mitad de la noche, te acercas a tu amigo, y le preguntas cuál era aquella sorpresa, la cual te comentó por llamada. Tu amigo saca de su bolsillo una bolsita de plástico, la cual contiene un pequeño polvo rojo. ¿Cómo se llama eso que le agregaste a la bebida? No preguntes. Solo gózalo. 20 de marzo 2016. México-Puebla. Incidente. La mezcla de Roger Andrés. Enviado por Martin Nulls. Te acabas de mudar a un nuevo vecindario. Después de haber ahorrado durante muchos años, has logrado comprar una bella casa, en un muy buen vecindario. El cual es de una alta clase social, ya que en el antiguo vecindario donde vivías, tuviste muchos problemas con tus vecinos, puesto que estos solían ser muy groseros contigo, además de ser bastante vulgares. Al estar descansando, un pequeño ruido ha comenzado a sonar a través de tus ventanas. Asomas la cabeza por la ventana, y notas que tus vecinas se encuentran realizando una fiesta, la cual tiene un ruido muy excesivo. Pasan los días, y has descubierto que tus vecinas, son peores que las personas en tu antiguo vecindario, ya que éstas suelen hacer muchas fiestas en la semana, y dejan grandes desastres al día siguiente. El día de hoy tus vecinas están haciendo mucho ruido de nuevo, pues pareciera que están jugando por toda la casa. Esto es suficiente. Quiero algo de paz. Señor. Hemos atendido su llamado. Y puedo asegurarle que sus vecinas ya no lo molestarán. Perfecto. ¿Las arrestaron? No señor. ¿Las multaron? No señor. Am. Entonces, no podemos multarlas y arrestarlas. ¿Por qué fueron encontradas degolladas? 3 de enero 2023. Brasil. Incidente. Siendo encontradas varios días después. Madre e hija son... Enviado por Andrés 10-06. Tu país se encuentra acechado. No queda mucha esperanza en la población, puesto que el ejército enemigo, ya ha logrado tomar una extensa parte del territorio, quedando reducidos a una pequeña fortaleza. Los ruidos de los cañones cada vez se escuchan más cerca. Saben que a pesar de que ellos lo superan en número, ustedes tienen algo que el enemigo desconoce. Valentía. Esa valentía por la cual sus ancestros pelearon por defender, hace décadas en búsqueda de la justicia, y la liberación de la tiranía. Los cañones han llegado a las faldas de su fortaleza, la esperanza está llegando a su límite, puesto que a pesar de haber luchado con fervor y valentía, el enemigo lo supera en cantidad. Lo han logrado. Han logrado penetrar su fortaleza, masacrando a todos aquellos compañeros tuyos, los cuales alguna vez llamaste camaradas. Has subido a lo más alto de la fortaleza, viendo como todo el panorama muere en la desolación, pero al final, una enorme paz invade tu espíritu, permitiéndote conocer cuál será tu destino. Podrán tomar nuestro castillo, pero nunca nuestro espíritu. Viva México. 12 de septiembre 1847. Ciudad de México. Incidente. La batalla del castillo de Chapultepec. Enviado por Felipe Castillo. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.